Tengo una luna escondida en el bosillo Y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocitos Y caracolas donde escucho el mar Tengo una taza donde juegan las cintas Y una montaña donde juega a hablar con Dios Tengo un naranjo que rebosa en primaveras Y entre sus ramas canto mis cegas Pero no tengo, pero deseo Pero me faltan las armas que te hagan mirar Y a las que no pueda resistir Y a las que no pueda resistir Y a las que no pueda resistir Tantas cintas de guerra Como dice Marte Tantas cintas de guerra Tengo un sonido en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta que compraron las rebajas Y en tu sueño donde caben todos Tengo el tesoro de la isla del tesoro Y la escritura de un palacio de cristal Y una cajita donde guardo mis secretos Y si me quieres te voy a revelar Pero no tengo, pero deseo Pero me fallan Y las armas que te hagan mirar Y las armas que no puedas resistir Besos que te olviden a transmitir Tantas cintas de guerra Y las armas que no puedas resistir 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 Ay, pero me faltan Las almas que te hayan buscado sentir Y años que no puedo resistir Los besos que te humildes Están lindas de guerra 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 Están lindas de guerra